Tenemos varias cosas en la agenda hoy, una de las cosas que ustedes van a escuchar, ¿eh? Una de ellas es acerca de los recursos que hay en la comunidad, en la biblioteca, en las comunidades de la seguridad, que va a presentar para ustedes. También tenemos a Mr. Proust, que va a venir a presentar a la tecnología, ¿no? Son temas que ustedes no se midieron. Estuvieron, este, seguidiendo, ¿no? Para presentar a los workshops. Entonces, Mr. Proust, no venía a presentar algo sobre todos los programas de tecnología que tenemos en la escuela. Y, ah, programas de juego también, ¿ok? Entonces, no sabemos algo más que, aparte, consultó su información. Tenemos una práctica, ¿verdad? Muy interesante que trae. Y, pues, este... Gracias. Es importante, como mencionaba el director de la aldeaga, que sepan y aprovechen los recursos disponibles, ¿no? Que están presentando esta mañana. También es importante, y nuestro proyecto es lo que intentamos hacer, que se llama Abriendo Puertas a la Aldeaga, Open Doors to Change, el espacio de este folleto. Y, ¿por qué nos fuimos al proyecto abriendo puertas? Es porque, en realidad, especial... Trabajamos con la comunidad inmigrante, especialmente de este sector, esta área de Chicago Lawn, de Gage Park, de West Lawn, esta área de Chicago Lawn, entonces, lo que queremos es enfocarnos en las familias inmigrantes. No importa su estatus legal, no importa si son documentados o indocumentados. Lo que queremos es que estas familias no nada más reciban los servicios que necesitan, sino que queremos es que ustedes también, y otras personas, lleven a cabo un cambio de diálogo. O sea, nos cuestionan nada más de pedir los servicios que uno no necesite. Eso es importante. Sino que tenemos que alzar a voz, hacer acto de presencia, presentarlos en ciertos lugares, presentar muchas inquietudes, y en muchos casos, también hay que, tenemos derecho a exigir, por ejemplo, la seguridad en el parque, que necesitamos que nuestros hijos crezcan en parques seguros, que no haya tanto problema en el clima, con las pandillas, etc. Y para eso se necesita también hacer varias cosas. Una de ellas es asistir a las reuniones de camps, que son una vez al mes. Entonces, seguro que la mayoría no ha asistido a reuniones de camps, ¿no? Son reuniones que se llevan a cabo en toda la comunidad, en todos los distritos policiales. Este distrito 8, de la policía. El distrito 8 se divide en varios, porque en el que se ha conocido como BEATS. B-E-A-T-S. BEATS, que en español se traduciría como rondas. Son rondas, rondas de vigilancia. Entonces, en este distrito policial hay que recordó como 25 rondas. Entonces, cada uno de nosotros vive en una ronda. Lo que pasa es que no sabemos en qué ronda pedimos, ¿verdad? Entonces, si no sabemos en qué ronda pedimos, ¿cómo vamos a ir a la ruta? Para escuchar lo que ocurre en nuestra comunidad, que hay gente que presenta una queja. Pueden decir, pues en mi cuadra hay una familia muy problemática. Los padres son panquilleros. Los hijos andan igual que ellos, ¿no? O en otra, en mi cuadra hay un tipo que es un alcohólico de primera, hay armas gándalos, se pelea con mi esposa, se pelea con todos. O en otro lugar, o sea, van a decir, acá se juntan los hombres, los esposos, el fin de semana que se pueden abrir, todo lo hay, se pueden tomar y dejan sus maminas tiradas a la calle, ¿verdad? De todas marcas. Entonces, hay todo tipo de problemas que se presentan. Algunos no son problemas séculos, ¿no? Como algunos que mencionan. O es que la vecina de aquí trae su perrito aquí y aquí hace su caquita y nunca la recoge. Es donde yo quiero cogerla. Bueno, no se nos importa la de aquí, ¿no? Es su casa molestia. Pero no se nos importa la de aquí. Simplemente es una cuestión de tratar de comunicarse con esas señoras. Haga todo lo que hay que hacer, ¿no? Que sea una goya pero responsable. En fin, la idea es que si nos enfrentamos a cositas insignificantes, a cosas mayores, donde hay bandilleros, bandilleros que se tienen que jalar a nuestros hijos a las bandillas, ¿no? Y mis padres tienen que saber cuáles son los beneficios de que su hijo anda en buenos pasos, ¿no? Desde la ropa triste, el corte de pelo, los tatuajes, los colores, los tatuajes, los tatuajes, los tatuajes, los tatuajes, los tatuajes, Los tatuajes tienen toda una cantidad entonces que uno puede identificar. Entonces lo que queremos es que las familias inmigrantes que llevan de la mejor manera los satujanos, que tenemos problemas. Y una de ellas es viene a las reuniones de cada mes. Después les podemos dar la información específica de cada una de las rondas y cuándo se reúnen cada mes. en Kellogg, a veces en iglesias, a veces en bibliotecas, o se ponen inclusive en la policía. ¿Dónde está la de San Luis? Están las oficinas del Distrito 8. Hay reuniones de camps, de ese, de esa reunión. Entonces la idea es que uno puede presentarse y nada más escuchar, escuchar lo que están diciendo, y si no, no, la reunión no se lleva a cabo en español, preguntan, ¿por qué no tienen a alguien que traduzca al español que están diciendo? ¿Por qué no tienen a alguien que traduzca al español? Pues se presentan latinos que hablan más inglés que español, porque en nuestra comunidad también, como saben ustedes, es muy diverso. Tenemos latinos distintos de aquellos que hablan inglés nada más y casi nada de español, a aquellos que hablan casi puro español y comunista, y aquellos que son milinos también. O sea que tenemos una gran variedad lingüística en nuestra comunidad, pero por eso los inmigrantes, en su mayoría, dominan nuestro español. Y con un estatus migratorio, ya sea de residente permanente, ya sea muy documentado, les da temor, nos da un poco de inseguridad, el abrir la boca, el decir algo, porque pensamos que no, porque pensamos que no tenemos derecho, porque pensamos que, pues, no va a identificar, ya nos va a pasar, ¿verdad? Pero, a pesar de los ataques que se caen contra los inmigrantes, especialmente desde la Casa Marca, las cosas también, ya vi que las elecciones pasadas se eligieron a muchísimos, muchísimos representantes federales, y los diputados en México se dirían, este, que van a, van a contrarrestar, van a contrarrestar la mala influencia de los malos pasos que va a llevar el presidente. Así es que, las cosas van mejorando un poquito, pero, tenemos que estar más seguros. Bueno, la idea de esta, es, de que el cambio es necesario de nosotros. Tenemos que cambiar de actitud, dejar de ser un poquito temerosos, y ser más valerosos, ¿no? O sea, tener la, tener la decisión de ir a diferentes lugares, aunque no hubiéramos sido antes. Y expresarnos, tal vez, abrir la boca, que nuestra presencia y nuestras voces se dean y se escuchen. Que también tenemos necesidades, sí, pero también tenemos inspiraciones. No nada más somos seres humanos que necesitamos poner una tienda adecuada, servicios de salud, ¿entendrán? También tenemos deseos, tenemos anhelos, tenemos aspiraciones. Nuestros hijos, queremos que sean lo mejor, ¿verdad? Aspiramos a que ellos sean profesionistas, o que tengan un buen trabajo. Que sean médicos, que sean abogados, que sean arquitectos, que sean ingenieros, trabajadores sociales, maestros, directores de escuelas, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos también expresar nuestras inquietudes sin temor. Y eso únicamente se va a lograr a través del cambio de acto. Lo que nosotros haremos y podemos, la única manera de hacerlo, es esto. Pudiendo a lugares donde necesitamos estar, como en la reunión de la policía. Tenemos que ir también a las escuelas, como estamos ahí seguidos en esta escuela, y ser activos. Si en una escuela hay mil o más de mil alumnos, como siempre se pregunta, que esas más de mil alumnos, en la reunión de padres, se presentan 20 o 20 padres. ¿No necesitamos más? Bueno, la respuesta de países siempre es que están trabajando. Bueno, sí, muchos están trabajando, pero algunos no están trabajando. ¿Por qué razón? No vienen a las reuniones. Entonces, la idea es ir, invitarlos, pedirles, convencerlos de que vengan a las reuniones que son importantes para ellas. Y yo felicito a, este, a la mesa directiva, recién invitada. Este, hace que usted ven a jugar. O sea, que hay bastante trabajo. Y junto con los grupos de la escuela, como le habla así, lo hablamos con un corazón. Y el otro grupo también, que sí, está tratando de que la escuela vaya a mejorar. Bueno, nosotros lo que hacemos es dar presentaciones también sobre diferentes temas. Por ejemplo, abogamos por que las escuelas públicas en nuestra comunidad se adapten más a su entorno. Por ejemplo, si una escuela como esta, en un barrio casi completamente latino, mexicano en su mayoría, de momento en todo, que refleja la cultura, no nada más en las actividades, no nada más en el día de las Madres, no nada más en el día de la Revolución Mexicana, en fin, sino que también en nombre. Estamos viendo también algo, a ver si en las escuelas como esta, tienen el nombre de County, ¿verdad? ¿Quién fue Mr. County? Quién sabe que buscar, ¿verdad? Hay que buscar un nudo, a ver quién fue Mr. County. Un italiano por allí, explorador, que quizás se perdió por allí, que estaba en colonia. Tenemos, en nuestra cultura, tenemos gente de mucho valor, de escritores, poetas, opositores. Hay escuelas que tienen nombres de ese tipo. Está la escuela Agustinada, en el barrio del 27. Está la escuela Agustinada, en el barrio del 26. Hay varias escuelas. Aquí, la más cercana. ¿Cuál es la escuela? ¿La escuela más cercana que tiene nombre de un mexicano? Un escritor mexicano. No, no, no. Un burrújo a Fort City. ¿Cómo sirve a Fort City? ¿Cuál? ¿De hecho? No. ¿Más fuera? ¿Más fuera? María Nozuela, el escritor mexicano que escribió la novela más famosa de la Revolución. mexicana, los de abajo. Hay mujeres también que han escrito libros. Una mujer a la que se le ignora desafortunadamente, fue la única mujer que escribió un libro sobre la revolución mexicana. Ella participó también, era niña, era joven, era adolescente. Durante esa época escribió un libro, relatos de la revolución mexicana, Nelly Campovello. Escribió un libro muy bonito, muy bello, que se llama Artucho. Es un libro que algunos críticos literarios han mencionado, que en realidad de allí vienen, son los inicios de lo que después reflejaron las obras de otros escritores mucho más adultos. Juan Urfo, de Jalisco, y el otro escritor colombiano, que recibió el premio Nobel de la literatura y vivió en México varios años, hay que morirlo hace mucho. Es escritor, el autor de Cien Años de Soldadas. El organismo es una magia. Entonces esa técnica, ese enfoque en la literatura, es clara la realidad, la magia, la imaginación, etc. Se le debe ahí en gran parte a una mujer, a una mujer. Y pocos lo reconocen. ¿Por qué? Primero porque es mujer, ¿verdad? La mayoría de los escritores de la revolución mexicana han sido hombres. Y pues como en México el machismo es un poquito, un poquito fuerte, ¿verdad? Un poquito, ¿verdad? Nada más fuerte. Este, a las mujeres, por lo que verán, no se vea, 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 no se vea la mujer. Es decir, la mujer de Cien Años de la Iglesia la esposa de, el único escritor mexicano que ha recibido el premio noventa literatura de Venezuela. ¿Poeta? Poeta, poeta que me parece que cuando ocurrió en el pueblo de 1968 en México, en el masacre del doctor Pueblo. Hubieron más inquilinas, casadas en manos del ejército mexicano. Era un vicioso puesto de embajador de la India. Un escritor, poeta, Octavio Paz. Octavio Paz, un escritor mexicano más conocido de su época. Casado con Helena Garro, una escritora también excelente escritora. Que muy poca gente la conozca. Nuestros dueños de televisión y de radio, rara vez canción a esos hombres. Aureliano, ¿cómo se llama? De la televisión, ¿sabes? ¿Cómo se llama? Aureliano, ¿qué? Salgado, él nunca habla de él. Nunca habla de los pintores mexicanos. Nunca habla de los pintores, nunca habla de eso, ¿verdad? De la banda. De la banda, ¿quién sabe qué? Y tenemos gente con muchísimo talento. Y vienen a Chicago y nunca nos entrevistan. Bueno, yo ya no voy a poder entrevistarnos. No tiene la preparación para poder entrevistarnos. No es nada más pura, bonita y como he hecho así. No es nada más pura, bonita y como he hecho así. Entonces, sí, ¿no? Pero, en fin, lo que hacemos también nosotros es tratamos de impulsar la literatura, la cultura, para que sus hijos también aprendan. Tenían muchas cosas de valor. No nada más necesidades, tenemos algo que aportar, ¿no? Algo. La cultura mexicana tiene muchas cosas. No nada más bolichas, ¿no? No nada más la comida, no nada más el tequila, no nada más todo lo demás que hay, ¿no? Tenemos muchas cosas de muchísimo valor en México. Desde las culturas prehispánicas. Desde la primera cultura, la cultura madre, los Olmecas, ¿no? De casi cinco mil años antes de Cristo. El Golfo de México. Tabasco. En fin, desde esa época hasta la actualidad, México tiene una enorme cantidad de riqueza. Y muchas veces desconocimos nosotros lo que teníamos, ¿no? Por ejemplo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe en dónde está el... Un lugar más grande, más profundo, más ancho que el gran cañón del río Colorado? Recuerden que es una... un lugar, una gran cantidad turística internacional. A ver. Tapachuga, Rochia, más de Sumidero. El cañón de Sumidero. Sí. No, no es así grande. Es un granito, el gajo, ¿no? Bonito, sí. Hay otro. Más sequita, cruzada la pondera. La Barranca del Cobre. No hay nadie de la Barranca del Cobre. No. La Barranca del Cobre está en el estado de Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental. La única manera de llegar ahí, casi, es a través del Corrocarril. Desde la ciudad de Chihuahua, por Ciudad Cuauhtémoc, la otra vez en la Sierra, donde está la población de Tarahumana, que llegan hasta el Pacífico. Hasta el puerto de Topolobapo, cuyo nombre lo hago también este, ¿cómo se llama este? Este cocinero, chef. Y se ha hecho bien, con todas nuestras, comida, y todo. ¿Cómo se llama? ¿Rack Pays? Rack Pays. Rastaurantopolobapo, pues. Es una ciudad, en México, del estado de Centeno. Hasta ahí llega el grave. Es únicamente donde se puede ver la Barranca enorme y más grande. ¿De acuerdo? Nada más que no ha sido explotado comercialmente. El gobierno mexicano no ha consumido carreteras, no ha dado concesiones a empresas, para que exploten comercialmente. Y hasta, por un lado, quizás esté mejor, porque se mantiene más virgen. No hay, no hay contaminación y cosas que incomoden en el otro. Los mexicanos, los desconocemos. Entonces, tenemos lugares, tenemos culturas, tenemos comida, tenemos música. No nada más mariachis. Tenemos música de portango, música jarocha, música de jaca, música norteña, banda. No nada más banda, sino a veces. Hay muchos tipos de música de banda, ¿no? Mucha. Entonces, nos hace falta, no nada más conocer, sino transmitir eso a nuestros hijos. Así es que, es muy bonito ver niños que nacen aquí, crecen aquí, y a veces salen en programas. Se pueden ir a cantar música de mariachi, ¿no? Pueden cantar el pastor. ¡Wow! Enorme. Y no hablan muy bien en español. Además en inglés, pero cantan. Entonces, la idea es esta. Hay que sacarlo muy en la mente de gusto. Y el proyecto este, es precisamente para que hagamos algo de presencia en las reuniones de la policía. Inclusive, si uno tiene que ir a la Junta de Educación, al Board of Education. Todas las... Es el tercer mes de mes, no me equivoco. No, el cuarto. La Junta de Board, la Junta Oficial de Board of Education. Que los padres de familia, maestros, cualquier miembro de la comunidad, pueden ir y presentar alguna idea, sugerencia o queja. Hemos llevado a papás de familia, también a llegar a las juntas de Board, que no hablan nada de inglés. Y, claro, se sientan nerviosos, ¿no? Este hable, mi señor. Hable como pueda. Que las voces salgan. Que sepa la gente que necesitamos, sí. Pero que también aportamos muchas cosas buenas. Porque en las escuelas, ya no nos diría que... En todas las escuelas, los que nos pasan, se... Esta vez se haga la profesión bilingüe, dual, ¿no? Donde los niños aprenden español e inglés en chiquitos. Quinten, primero, segundo, tercero, cuarto, hasta octavo. Y salgan de las escuelas, leyendo, hablando, escribiendo en español y en inglés, igual. Igual de bien, ¿no? ¿No te diste una reunión? Una presentación de un libro. Voces muy grandes, se llama ese libro. Este... Hay una editorial, una revista, se puede enterar, este... Van a buscar el basement, así como en español es... Suena basement. No basement, como en inglés, ¿no? No basement, sino basement, como lo dicen muchos jóvenes. Este... Van a encontrar, es una revista, en su top, de una revista mensual, que hay que introducir artículos, todo tipo, que se les publicaron en Sevilla. Este... Y... Hablamos, precisamente, de la necesidad que hay, de que nuestros niños, también, sepan, empiecen, y quieren, empezar este libro, a leer. De que se formen clubs de lectura, para niños, clubs de lectura, para papás, para mamás, y empiecen a leer la literatura tan bella que tenemos en México y en México. Así es que nos queremos invitar en la... Hay un club de lectura que se reúne, los... El segundo a lunes del mes, aquí en la biblioteca, la que está en la 61 Place, y la Quetzin. Los 61 Place y Quetzin. El segundo a lunes del mes. Nos vamos a cumplir en diciembre, también. Estamos teniendo un libro de... Bueno, en inglés se llama... Raymond Home. Cueve. Yuvia de Oro. Yuvia. De un escritor chicano, mexicano-americano. Se llama... Víctor. Víctor Villaseñor. Víctor Villaseñor. Es un libro muy bonito. Donde habla el autor, su nombre, su mamá. Y donde vivía, justamente, en la Sierra Malta. En un lugar que se llamaba así. En un edad. Entonces, este... Libros en español. Así es que... Participen en eso. En ese mes. Vayan. Porque... Aprendemos muchas, muchas cosas. El tema anterior del libro. Un tema muy bastante secreto y a veces... El mente. Que hablaba de... El libro se llama... La ira de México. The range of Mexico. O sea, el coraje de México. Especialmente, que hablaba sobre... Sobre lo que está pasando en México. Con tanta violencia. Especialmente generada por las... Por los narcotraficantes. Tantas muertes innecesarias. Todas las drogas. Todas las drogas. Todas las drogas. La corrupción que hay entre los narcos y los políticos. Y el gobierno. O sea que... Son ganas que sí. Son difíciles. Son pesados. Y pueden deprimir a uno. Pero no hay que seguir adelante. Así como hay noches. Existe la luz del día. ¿Verdad? Y así es la vida. Pasamos a un... Algo... Algo pesimista. Algo optimista. O sea que no tendrán el equilibrio. Lo mismo una aventura. Así es que... Les pedimos... Y cuando quieran que les presentemos algún tema. Ya lo hemos hecho en algunas otras escuelas. Aquí en la Marquette. En la Fairfield. En el Park. Este... Aquí está el teléfono. Eso pueden comunicar con nuestro director. El teléfono. Mi nombre. Y este... Y... Pueden este... Nos pueden llamar. Y el tema que ustedes quieran. Si manejamos el tema. Nosotros. Nos preguntamos. Si no conseguimos a alguien. Que vaya el presentante. Precisamente. En la Escuela Freja. Nos pidieron... Nos pidieron que... Presentemos el tema de... Las pandillas. Y estamos... Próximos a hacer la presentación. Ahí con ellos. Este... Tenemos... Contactos con personas. Que han sido pandilleros. Y que ahora trabajan. Con los jóvenes. Para sacarnos de las pandillas. Y también... Este... Este... El perfugio. González. Nunca se le olvida ella. Y empieza a recordar. No. Que mencione. La tarjetita esta. Keycard. La identificación de la ciudad de Chicago. Que... No sé cuánto lo tengan. Y si no. Se puede conseguir. No sé si... Pueden hacer arreglos. Para que venga una representante de la ciudad de Chicago. Y les... Les estima en esta tarjeta. Que no es nada más de la identificación. ¿Verdad? No. Coupones. 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 Descuentos. En diferentes lugares. Si se van allí en la... Coupones. Y van a querer ver el... El... El pásalo. Lo pueden ver todo. En la ciudad. Ahí tiene... Paga... Residentes. Este... También. Paga... Si no son residentes. Con esta carta. No pagas. Es residente. También. La ciudad nomás va a dar gratis. Doscientos mil. O cien mil. Cien mil. De estas tarjetas. ¿Verdad? Y... Cada vez van a poner. Coupones. Van a tener. Coupones. Ah. También pueden ir a los... Museos. Ok. Zoom. Todas estas. Ah. La otra cosa que... Me enseñó... De la biblioteca. Yo... Me inscribí... A ese... Club... De... Libro. Español. Mi primera... Ángua es... Inglés. Ah. Y empecé... ¿Por qué voy a ir allá? Yo... Para leer tu libro en inglés. En español. Va a durar dos años. Pero... ¿Sabes qué? Lo hice. Fui... Lo hice. Lo hice. Lo hice. Lo hice. La ira. No. La ira de mí. Y yo dije... Carlos, ¿Quieres ira? ¿Quieres ira? ¿Quieres ira? Pero así estoy aprendiendo más. Así, si tienen niños, nietos, o sobrinos, o todo eso... Que... Ah. Español. No, no, no. No se recuerdo. Español. Pero así... La persona que va a leer en español. Va a escuchar radio en español. Va a escuchar televisión en español. ¿Y sabes qué? Van a tener más... Ah... Concepción. Concepción. Del mundo. ¿Por qué? Por inglés. No más es por inglés. ¿Qué está pasando? Pero cuando ya saben en español, van a aprender qué está pasando en toda su realidad. ¿Verdad? ¿Qué está pasando en España? En Cuba. ¿Por qué? Porque ya van a saber España. Así... Así que ese niño... No es español. No es la escuela de Chicago. Pero todos los pueblos en contacto con la persona que se encarga para que vengan a la escuela. Y también se puedan llegar a la escuela. ¿Verdad? No es la escuela de Chicago. No es la escuela de Chicago. Pero todos los pueblos en contacto con la persona que se encarga para que vengan a la escuela. O que tengan la suya ellos. O que tengan la suya ellos. O que tengan la suya ellos. Ellos también pueden conseguir uno. Aparte del que ellos tienen, les dan a ellos también. Si. 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 Porque ese problema no vemos nosotros de que eran los hijos, nosotros hablan español, y eso trae muchos problemas, porque a no que hablan español, luego, a esa edad, que sus padres son hispanos, o que hablan español. Entonces, educarlos desde que el español es muy importante, que tienen que sentir bien, que hablan español, que sus padres sean hispanos, entonces eso es una gran, gran importancia, muy importante. Una pregunta para los principales, hablando del programa físico y eso, es que será a cierta edad, o a cierta edad, después de ahí, ya no hay una gran cantidad de personas, yo creo que después, es que van a regular, se olvidan los padres del español, y ahí se pierden los canales, no, 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 no. ¿Usted sabe tratar de, no sé, en un futuro, o de que los niños tengan alguna clase, o algo para que no empiezan a ese conocimiento? Claro. ¿Cómo vas a hacer que tienen eso? Eso sí. Yo es que, miren, tenemos una opción de aplicar para tener una escuela en un grupo, no, 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 no. Pero lo que ya hicimos, se pierde, no, 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 sino, no, 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 no. Pero yo mi idea es tener este, precisamente ahora que estamos organizando los programas de invierno para Apple School, tener una clase en español. Para niños que tengan esa opción, puede ser hasta los sábados, porque hay que cumplir su hora de clases, puede tener un examen en español. Es una opción también. Y también, una de las opciones que hay, por otro lado, es tener una clase en español, así como tiene, una clase de tecnología, de arte, de música, que también tiene una clase en español. Entonces vamos a estar estudiando esas ideas, y claro, eso se la metan a traer a este, es esa oportunidad para niños. Y yo creo que el esfuerzo que estamos, y hablamos con el Comité de Inigo también, es que fomentemos más la cultura a través de organizar, este, digamos, los eventos, que se han participado en las tradiciones, pero también en las escuelas, ¿sí? Poner un poco más de arte, un poco más. Por ejemplo, la maestra María Rodos, la maestra María Rodos, la maestra María César, tiene unas cartrinas, para que hay en marzo, que son menominadas, si ustedes consideran, ya han visto, pero son unas cartrinas que ha hecho ella, y los tres cartrinas que van, cuando se celebran los niños en el muerto, en el muerto, en el muerto, es que quisieran tener un museo, es también, están bien bonitas, y vamos a buscar la forma de ponerse, quien les vuelva, para que la gente la vea, ¿no? Y no solo eso, hay muchas más cosas que hay que decir, claro, ¿no? No solo eso, hay muchas ideas de que podemos también enseñar a los niños en el muerto, ¿no? Claro, claro, claro. Y me siento orgullosos de la maestra, ¿no? Sí, estamos en un proceso, también con un museo director hace tiempo, a veces, y le decimos una discusión, y ahora sí, para ver si estamos de acuerdo con que es el cariño de la escuela, como mencioné, es que también, quizá, quien pueda, pues sabemos que es una de las mejores escrituras de México, que tiene como 22 libros, y aunque el nombre, o el apellido me parece mexicano, pero si no es Elena Moniatowska, Elena Moniatowska, Amor, y escribió muchos libros, inscribiendo un libro muy famoso sobre la noche de la telórica. Entonces, ella tiene sus 85, 86 años, pero sigue escribiendo, y viene achilada cada dos años, entonces, se lleva a cabo el proceso de crear así, a pruebe, a cambio de nombre, ustedes también están de acuerdo. Podríamos invitarle a ella, que venía aquí, a la inauguración de la escuela, con el nuevo nombre de la escuela, y leer algunos de sus cuentos, de sus libros, también tiene libros infantiles para los niños también. Así es que, un campeano de emociones. Así es que, muchas gracias, nos voy a quitar ya más su tiempo, y si quieren comunicarse, vamos a estar en la parte de atrás del teléfono. Gracias. A las 19. El segundo, los segundos no les, a las 11. Es para dos. También, pero hay programas para niños también. La biblioteca, de las mexicanas, de los duranias. Así que, visiten la biblioteca, y otros, que darán mucho gusto, para nosotros. Gracias de nuevo, gracias. Gracias a todos. Gracias a todos.